Hola, hola. En este video voy a mostrar cómo utilizar Canva para crear tarjetas de presentación. Simplemente podemos ir aquí a la plataforma, nos podemos registrar de manera gratuita y buscar tarjetas de presentación. Ya tienen hasta la medida estándar. Es muy fácil realizarlas. Y podemos ir viendo algunas muestras de algunas que ya son creadas hasta encontrar alguna que se pueda ajustar más o menos a un tipo de perfil del negocio en el que estamos. Por ejemplo, tenemos aquí una tarjeta sencilla. Vamos a decir que nuestro negocio se llama agencia de viajes. Vamos aquí a poner la mayúscula y en Canva lo que puede ser es elegir distintos tipos de letras que ya están aquí desde las distintas secciones. Los que son de la coronita son de la versión Pro, pero claro, hay algunos que se pueden elegir de manera gratuita. Podemos ir buscando para encontrar, por ejemplo, alguna que vaya de acuerdo a nuestro tipo de negocio. Si no se ha realizado ya elementos de diseños como un manual corporativo y si simplemente se quiere realizar una tarjeta sencilla que llame la atención, que sea del gusto del mismo usuario. Para eso está Canva. Es para aquellas personas que no son diseñadores, que no quieren meterse en tantos temas complicados, que encuentran ya alguna plantilla que les puede gustar. Para eso te puede ayudar Canva. Podemos elegir aquí el nombre. Lo escribimos. Y podemos escribir aquí. Podemos aquí hacer los cambios del nombre de teléfono, el nombre de la dirección y el sitio de viaje. Queremos agregar algunos otros elementos, ya sea, por ejemplo, aquí en la cuestión del teléfono. Podemos hacer la letra un poco más chica, pero claro, hay que tener en consideración que esto es de un tamaño ya pequeño en sí, por lo que con un... Aquí con 6... Vamos a... Un 5.2. Vamos a buscar aquí, por ejemplo, un icono de teléfono. WhatsApp. Ya la ventaja de Canva es que tiene algunos iconos, no tenemos que estarlos buscando en línea. Podemos ir aquí agregando. Claro, está que no va de acuerdo a la combinación de los colores. Entonces, en ese caso, podemos elegir esta opción sencilla, cambiar a los colores que ya se están utilizando. Vamos a... En el blanco vamos a poner el mismo fondo y podemos hacer el ajuste. De igual cosa, podemos ver un icono de domicilio. Normalmente es la casita la que se pone. Vamos a elegir el color y de esta forma podemos ir llenando y agregando los iconos de manera muy rápida, muy sencilla. Para así ir creando nuestra tarjeta de presentación con Canva. Podemos... Si los tamaños no son los adecuados, se pueden hacer los ajustes y de igualmente en la posición se puede hacer el espacio de manera uniforme. Y podemos hacer aquí también los ajustes para que queden ya un poco más al margen y al orden. Entonces, así tenemos ya nuestra carátula. Si queremos agregar ya el otro lado, podemos agregar aquí la otra imagen. Si queremos poner, por ejemplo, algún logotipo que ya tengamos, lo podemos subir en nuestros archivos o podemos buscar algún elemento. Vamos a poner el típico avión. Vamos a hacerlo más grande y ajustar el color. Y digamos que ese es el logotipo. Un logotipo demasiado sencillo. Podemos también buscar un mundo. Vamos a agregar este. Podemos realizar los cambios. Y mandar hacia atrás. Y así ya no se ve. Tan sencillo y tan simple el logotipo. En caso de que queramos agregar ya sea la palabra o el nombre, se puede copiar un texto e escribirlo. Vamos a elegir el mismo texto que es Ligotic. Canva te va a dar aquí los tipos de letras que ya vas eligiendo. Y vamos a poner aquí simplemente y sencillamente licencia de viajes. Claro está. Vamos a hacer este un poco más chico. Claro, está que este no es un logotipo ya profesional, bien hecho. O hecho en cuestión de un minuto. pero para todas aquellas personas que no son diseñadores, que no quieren contratar a algún diseñador y quieren intentar crear su propia tarjeta de presentación, su propio logotipo, pueden realizar este tipo de acciones de manera gratuita. O también está la versión de paga que tiene algunas otras ventajas con Canva Pro. Pero si lo que se busca es ya algo demasiado simple, demasiado sencillo, Canva te puede ir ayudando a generar tu tarjeta de presentación. Una vez que esté lista, podemos ir a compartir y descargar como tipo PDF para impresión, que es el archivo que se les puede entregar a la imprenta para que ellos hagan la misma realización. En caso de que ellos mismos te vayan a ofrecer el servicio también de modificación o diseño, puedes compartir vía Canva para que ellos mismos puedan editar o modificar el diseño y ellos mismos también te ayuden. Pero claro está, esos son ya servicios extras que pueden ofrecer alguna de las imprentas. Espero que este video te haya ayudado. Es muy fácil crear una tarjeta de presentación con Canva. Vieron ya el proceso. También claro está que si ya tienes obviamente conocimientos de diseño, puedes realizar mayores ajustes, otro tipo de variantes, de otro tipo de definición de colores. Pero para los que no son diseñadores y creo que para esto se creó Canva, más que nada para ayudar a las personas que no tienen una carrera en diseño o que no tienen una ya experiencia vasta con otro software como Illustrator, Canva es una muy buena herramienta. Espero que te haya ayudado. Si tienes alguna duda, comentario, escribe abajo. Gracias por ver este video. ¡Gracias!